De esta manera, resalto la importancia de la participación en este evento de los representantes de los gobiernos departamentales, de algunos municipales y de la mayoría de las entidades del Gobierno Nacional involucradas en esta política pública, que se convierten en fuentes de información que nos permitirán compartir y recopilar las experiencias de los territorios frente a las dinámicas de las problemáticas, ya que profundizar en nuestro conocimiento sobre cómo nos afecta en todos los niveles el mercado de las drogas ilegales es primordial para poder diseñar respuestas apropiadas y efectivas para reducir estas afectaciones. Como resultado, se ha acelerado la tasa de deforestación del país, que en un 24% corresponde a los cultivos de coca. Asimismo, para la producción de estos volúmenes de cocaína, se calcula que se invierten 3.5 toneladas de sustancias químicas que afectan gravemente el agua, la biodiversidad y los recursos naturales. Somos enfáticos en decirles que nuestro Gobierno pone en marcha la transformación de los territorios más golpeados por la violencia con una visión de largo plazo, focalizada en los derechos de las víctimas y en apoyar a quienes se mantengan apegados a la legalidad.